Bienvenidos a la segunda sesión del curso de cadenas de valor. En esta sesión lo que vamos a definir es cuál es el enfoque del desarrollo de la cadena. Estamos siempre en el primer bloque que es definiendo los límites de la cadena. Como verán en esta agenda hay cuatro puntos importantes que vamos a ver acá. O sea, cuál es el contexto de la cadena de valor. Cuáles son las fronteras de ese sistema de la cadena de valor. El tercer punto es cómo vamos a seleccionar las cadenas que vamos a promover. Y el cuarto es el desarrollo en sí de la cadena desde la perspectiva de la cooperación. El primer tema es el contexto del desarrollo de la cadena de valor. Y aquí hay un concepto importante. ¿Qué es la cadena de valor? La cadena, como lo dice, es una serie de eslabones, a veces conformados por empresas distintas y otras veces no, donde el trabajo y la tecnología agregan valor a un producto. Ese es el principio de una cadena de valor. Una cadena es la unión horizontal y vertical, luego vamos a ver más claramente de qué se trata eso, esa definición de horizontal y vertical, de socios y aliados que agregan valor a un producto en una serie de pasos que se articulan. Por eso es que se llama una cadena. Regularmente, los tres eslabones principales de una cadena son conformados por los productores que están en el inicio de la cadena, los transformadores que son los que le dan valor agregado al producto o a la materia prima, a veces se le llama así, y los comercializadores que brindan el nexo con los mercados. Y aparte de eso, hay otras relaciones de otros agentes importantes que se llaman proveedores, que lo que brindan son insumos y son socios en la cadena también. Hablando de una cadena de valor en su esencia, en el tema forestal, por ejemplo, el de madera cerrada, regularmente hay cuatro pasos. El primero es el de los productores, ahí es donde está el bosque. Recuerden que en el caso que estamos viendo ahí, el inicio es el bosque. Hay un extractor que hace el primer agregado de valor, que extrae la madera del bosque, la transporta, la ordena, la clasifica. Hay un aserrador que regularmente le da más valor agregado, dimensionando la madera, haciendo cortes especiales y escogiendo, digamos, las calidades. Y al final hay un carpintero que trabaja productos finales, que son los que se venden al mercado. Entonces, esto es como la visión de una cadena de valor en general. Hay dos aspectos importantes que hay que mencionar en una cadena como estas. Y es que el primero es que los que están más cerca de ser productores de materias primas, regularmente le agregan menos valor agregado a los productos y, por tanto, tienen menores utilidades. Por el contrario, el segundo aspecto es que los que están al final de la cadena, o sea, más cerca de los mercados, son los que mayor rentabilidad tienen en un negocio. Esa es una regla que casi siempre se cumple. O sea, cuando uno es productor de algo, tiene menos rentabilidad que el que está más cerca del mercado. Otro aspecto importante es que entre cada uno de los eslabones de la cadena, por ejemplo, en la cadena forestal, estos son los eslabones básicos, existe una diferencia de valor agregado y de precio. O sea, el producto que produce cada eslabón tiene un precio que va incrementándose. Justamente ahí está el sentido de la rentabilidad mayor cuando se está más cerca del mercado. Y el tercer aspecto es que hay tres niveles de manejo de las cadenas o del desarrollo. El primero es el nivel micro, que se trata de cómo agregar valor directamente al producto. Por ejemplo, tenemos madera, la vamos a cortar, ahí le agregamos valor, la vamos a cerrar, y ahí hay una serie de técnicas, tecnología, conocimiento, que son los que le agregan valor. Ese es al nivel micro, o sea, al nivel del negocio mismo. Hay otro nivel que le llaman el meso, que es más bien soporte. Ahí tienen algunas cosas como información sectorial, algunos proyectos de apoyo en el sentido técnico o financiero, como hacer marketing, etcétera, son más bien el soporte de la producción. Y el último es el nivel macro, que es el apoyo al sector. Por ejemplo, ustedes saben que regularmente los gobiernos tienen programas de apoyo al sector forestal. Hay políticas que se definen, hay normas que se definen, y eso corresponde al nivel macro. Entonces, en estos tres niveles se desarrolla la cadena. Hablando del contexto del desarrollo de las cadenas de valor, en el enfoque de Value Links, que es el método que estamos usando, no necesariamente este enfoque se aplica en los negocios. Estamos hablando de criterios más bien técnicos, de asistencia técnica desde proyectos. Hay tres aspectos que son claves. El primero es el desarrollo personal, el crecimiento personal. Y esto implica lo económico. Es lo que regularmente se le llama el income o el ingreso, ¿verdad? O sea, lo que se trata es de mejorar personalmente el ingreso de quien está en el negocio. Y esto se refiere específicamente a negocios. Los negocios funcionan así. El desarrollo individual y el income o el ingreso individual. Sin embargo, como estamos en un contexto de desarrollo, desde el punto de vista de la cooperación técnica, hay dos aspectos más que son importantes. Uno es la sostenibilidad ambiental. Porque pretendemos que los negocios no dañen el medio ambiente. Más bien que sean beneficiosos. Y el otro es la inclusión social. Porque estamos en un país regularmente donde trabajamos los proyectos de desarrollo donde la pobreza es muy extensa. Entonces, estos proyectos tratan de incluir socialmente a los menos afortunados o a los que tienen menos oportunidades para lograr desarrollar negocios. Todos los conceptos y los principios en este curso se basan en estos tres aspectos. Volviendo a nuestro caso ilustrativo, el de FEDECO Agro. Ahorita estaríamos empezando a ver cómo comenzar a apoyar el negocio. ¿Qué tipo de apoyo se necesita para empezarlo a apoyar? Si hacemos un análisis de cómo está la cadena de FEDECO Agro, nos encontramos con esto. Ellos lo que tienen ahorita es, a nivel de productores, tienen bosque. O sea, el bosque en pie, como se le llama. Y con la relación con el gobierno, vimos que obtuvieron un aserradero. Entonces, lo que tienen son dos eslabones, pero les hace falta algunos de los eslabones. Por ejemplo, cómo trabajar el producto final, que más bien se refiere a carpintería. O cómo extraer la madera del bosque, manejarla, transportarla y llevarla al aserradero. Esos dos eslabones no los tiene. Lo que sí estamos, hay que tener conciencia, es que los productores van a tener una menor rentabilidad que el aserradero mismo. Que probablemente el eslabón de carpintería. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Y eso es bueno aclararlo desde el principio. En este caso, por ejemplo, a las cooperativas. Y probablemente lo que vamos a empezar a tratar de hacer es buscar apoyo meso. O sea, un soporte a la producción. Información sectorial para ver qué negocio nos conviene, qué proyectos hay de apoyo, cómo se financia, por ejemplo, esta cadena. Entonces, ese es el nivel meso. Se acuerdan que habían otros dos, ¿verdad? El micro y el macro. En el nivel meso probablemente podamos encontrar apoyo para empezar a desarrollar la cadena. Y justamente en el nivel meso es donde ustedes se ubican como técnicos de un proyecto o programa de desarrollo. ¿Cómo se definen las fronteras del negocio? Esto se refiere a este concepto en específico. Es saber redondear la naturaleza y el giro del negocio. Eso implica definir claramente cuál es el producto que es el producto central de la cadena. O sea, qué vamos a vender, ¿verdad? Esto puede ser un bien, puede ser un servicio o la mezcla de ambos en una cosa que se llama mezcla de valor. Y lo importante aquí es que creo que a veces se comete el error de parte de los técnicos de considerar valor lo que técnicamente es lo que apreciaría un técnico. Por ejemplo, en el corte de la madera, quizás la calidad del dimensionamiento. La verdad es que ese no es el valor agregado. El valor agregado es el que percibe el cliente que va a comprar el producto. Eso hay que tenerlo muy claro desde el inicio, ¿verdad? En el caso de FEDECO Agro, si quisiéramos definir cuáles son las fronteras del sistema de negocios, probablemente tendríamos que definir cuál es el sector. Ese es el tercer paso. ¿Cuál es el sector de negocios al que pertenecemos? Y aquí les muestro un caso que es ilustrativo. Sabemos que estamos en el sector forestal, ¿verdad? Eso está claramente definido en toda la estructura económica de casi todos los países. Hay subsectores. Por ejemplo, los subsectores podrían ser los maderables y los no maderables, ¿verdad? Los maderables es cuando utilizamos madera. Un aserradero va a cortar madera. Entonces, probablemente el subsector nuestro sea maderables. ¿Cuál es la cadena? En el sector de maderables, en el subsector de maderables hay varios tipos de cadena. Por ejemplo, uno es el de madera dimensionada, otro es el de pulpa, por ejemplo, ¿verdad? Podemos producir con la madera pulpa para papel. El aserradero que tenemos no va a producir pulpa de papel. Entonces, probablemente lo que estamos hablando es de una cadena de madera dimensionada. ¿Cuáles son los productos? Ustedes ven ahí una variedad de productos todavía. En el caso no hemos definido cuál es el producto. Y cuáles serían sus canales de distribución. Y eso se refiere específicamente a cuál es el giro del negocio. Y eso lo vamos a definir un poco más adelante. Hablando de cómo podemos seleccionar una cadena, lo más importante aquí es establecer cuáles son los criterios de selección. La metodología de Value Links define al menos tres tipos de criterios. Los económicos, que buscan relaciones prometedoras entre la producción y los mercados. O sea, es un tema puramente de negocios, ¿verdad? Los sociales, o sea, criterios sociales que se enfocan en los beneficios a los que son los grupos más vulnerables, regularmente propietarios de algunos de los eslabones de la cadena. Por ejemplo, el caso de los productores, las cooperativas que producen el bosque. Y los ambientales, que buscan establecer procesos que no generen externalidades negativas al medio ambiente. Positivas, sí. Y aquí hay una ventaja, porque la restauración forestal, de hecho, es una externalidad, produce externalidades positivas al medio ambiente, porque restaura los bosques, ¿verdad? Entonces, ahí hay una ventaja. Hay un cuarto criterio, que es el institucional, que busca viabilidad. Por ejemplo, buscar políticas o normativas que faciliten el montaje de los negocios, el emprendedurismo y ese tipo de aspectos. Entonces, esos son los criterios. Y lo que regularmente hacemos es, en primer lugar, buscar información. Este es el primer ejemplo de cuando yo les voy a indicar en el curso, cuando tienen que profundizar en un tema. Aquí el análisis tiene que ser buscar información respecto a esos cuatro criterios, los tres principales y el institucional. ¿Y cómo se hace? Regularmente aquí es donde empieza el arte de los datos y de su manejo de parte de los técnicos, ¿verdad? Esto es un ejemplo. No necesariamente tiene que hacerse así, pero si se dan cuenta, en esa matriz están mencionados los cuatro criterios. Los criterios económicos, los criterios sociales, los ambientales y los institucionales, se les ha dado pesos para definir la importancia. Por ejemplo, en esta ilustración, los criterios económicos y los criterios institucionales pesan más que los criterios sociales y los ambientales. Probablemente sea porque existen políticas de gobierno que facilitan el montaje del negocio o porque realmente el énfasis es en sacar de la pobreza a ciertos grupos. Entonces, lo económico es importante o porque hay un producto que puede ser atractivo en el mercado. Entonces, en base a eso se analiza, ¿verdad? Y se les dan puntuaciones y así uno define cuál es el peso de esa cadena si se está compitiendo con otra, ¿verdad? O sea, regularmente es bueno tener varias alternativas para elegir una. Esa es la primera decisión estratégica, elegir una. En el desarrollo de la cadena, hay que tomar en cuenta una cosa y es dónde estamos trabajando nosotros. Nosotros estamos trabajando desde plataformas de desarrollo montadas en programas y proyectos de la cooperación internacional y de gobierno o de gobierno. Y entonces, lo que se busca es que la cadena produzca ventajas y beneficios económicos, pero que también haga partícipe al contexto de la cadena de esa misma riqueza. Entonces, lo que habrá que hacer es analizar cuál es ese contexto para lograr que a nivel local hayan beneficios económicos de la cadena, pero también a nivel nacional, a nivel regional, incluso internacional, ¿verdad? Entonces, lo que se busca en esencia es que, esto es una ilustración que demuestra eso, lo que vamos a buscar realmente es desarrollo regional, por ejemplo. Y eso implica desarrollar muchas cosas, por ejemplo, carreteras. Pero nuestro enfoque en cadenas es una de las ramas de ese desarrollo regional. Y eso implica regularmente desarrollar cosas como cuáles son los derechos de la gente, accesar a los recursos. Por ejemplo, en este caso el bosque, aquí hay propiedad en el caso que estamos viendo, ¿verdad? El comercio y los negocios que se pueden hacer, cómo administrar esas cadenas y qué alianzas podemos lograr. Si logramos desarrollar muy bien esa rama del desarrollo que es nuestra cadena, estamos contribuyendo al desarrollo regional. Y ese es el enfoque de la cooperación. Un enfoque territorial, además del de cadena de negocios en sí. Y también implica a veces encontrar complementariedad con otras cadenas de desarrollo. Por ejemplo, una cadena de productos no maderables o una cadena que tenga que ver con productos agrícolas relacionados con la nuestra. O sea, lograr sinergia es importante. Y con eso terminamos este módulo y pasamos al siguiente. Gracias por ver el video.